En todas las pandillas hay un gran duvión por todo, un travieso empedernido, un artista llena de sensibilidad o un experto en meterse en líos. ¡Doraemon! Pero todos juntos solo están en la pandilla de Doraemon. Y claro, el grupo de amigos más famoso y descacharrante te invita a un especial con los mejores episodios de cada personaje. ¡Qué pasada! ¿Te unes a la pandilla? ¡Sí! Especial La Pandilla de Doraemon. Muy pronto en Voy. ¡Gracias!